A través del presidente de la subdirectiva del abuso Barranca Bermeja, Daniel Sosa, la organización sindical se pronunció por la muerte del trabajador Harold Vergara en hechos ocurridos al interior del complejo industrial de la refinería. Estamos esperando que Ecopetrol decide el equipo que va a investigar las causas que ocasionaron este lamentable accidente y pues esperamos que Ecopetrol tenga el compromiso de llevar a cabo esta investigación de manera transparente, de manera diligente y que pues verdaderamente esta arrojé las causas que ocasionaron la muerte del compañero Harold Vergara. Sosa, en nombre de la Unión Sindical, envió un mensaje de solidaridad a familiares y amigos del trabajador. Extender nuestro sentido de condolencia, nuestro sentido pésame a sus compañeros de trabajo, a sus familiares y amigos. Asegura que el Sindicato de la Industria del Petróleo exigirá a la compañía y autoridades competentes adelantar las respectivas investigaciones que permitan establecer las causas del hecho para que estos no se vuelvan a repetir al interior de la refinería. Como organización sindical estaremos prestos a brindar todo el apoyo, toda la asesoría a que haya lugar a sus familiares y a sus compañeros de trabajo en aras de que todos sepamos la verdad y de que podamos tomar los controles para que este tipo de accidentes, este tipo de situaciones tan lamentables, tan tristes, no vuelvan a ocurrir en las instalaciones de Ecopetrol. El hombre fallecido cumplía dos meses de prestar servicios como mecánico de mantenimiento de una empresa contratista. El hombre fallecido cumplía dos meses de prestar servicios como mecánico de mantenimiento de una empresa contratista.